¿Qué es la cultura de prevención en materia de seguridad vial? Hacia los niveles educativos, porque empezamos dando clases a las primarias, a los bachilleratos, nos hemos enfocado también en la población estudiantil. ¿Para qué? Pues para prevenir los accidentes, para que ellos también sean los promotores de la seguridad. A un lado a esto, también nos involucramos con las empresas. Hemos ido muchas empresas a dar capacitación en materia de seguridad vial, pero con otro enfoque. En vez de dar el típico información referente al marco legal, creo que la base fundamental para poder crear una cultura es generando los principios rectores para poder llevar a cabo esto, que viene siendo el respeto, la tolerancia, la empatía. Que créemelo, que para ser un autovolista tenemos que ser muy pacientes ahorita en las ciudades. ¿Por qué? Porque se satura de vehículos. Entonces es muy importante ser empático con la población y que los peatones también tengan esos valores de cómo cruzar la calle, cómo respetar los señalamientos, porque al final de cuentas, en el transcurso del día, todos somos peatones. Entonces es muy importante crear, fomentar esos valores. Créemelo, que no es que se pierdan, simplemente no están en uso. Entonces hay que fomentar esos valores para que podamos llegar a crear esta cultura vial. Fíjate que ha sido muy atípico porque no es la plática común, sino que vamos fomentando, vamos creando, vamos empezando a dar esta base que son los principios rectores de la movilidad. Lo ha tomado muy bien, hemos empatado en muchas cosas con ellos y créemelo, la cuestión es la continuidad. El hecho de que vayamos un día no significa que con eso tengamos ya la cobertura, simplemente darle continuidad a esto. Para llegar a un buen fin, acercarse aquí con nosotros, créemelo que es fomentar, si es muy importante que las empresas fomenten a sus trabajadores la cultura de la seguridad vial, créemelo, estamos a toda la disposición para poder ayudarles y ser empáticos en ello.